En el municipio de Sonson se avanza con el proceso de conformación de un nuevo grupo Scout. Este grupo Scout haría parte del proyecto que desde la gobernación de Antioquia se viene a promoviendo en 15 municipios del departamento. Es un proyecto el cual el doctor Luis Pérez quiere invertir en la niñez y juventud de nuestro departamento para hacer énfasis más que todo en la buena optimización del tiempo, de ocio, lo que es el trabajar en valores de trabajo en equipo, liderazgo, autonomía en la toma de decisiones. Obviamente los temas escultistas son importantes, pero es como invertir en la sana convivencia, en los tiempos libres para con niños, jóvenes y adultos. Esta convocatoria va dirigida a la población en general, a partir de los 7 años de edad. En este momento nosotros como asociación tenemos tres unidades bases que son la manada de los vatos que comprende a los niños entre los 7 a los 11 años, la tropa Scout que va entre los 11 a los 15 y el clan de Robert que va entre los 15 años hasta los 18. Entonces en el momento estamos realizando la invitación de manera extensiva a todas aquellas personas que deseen ser dirigentes, líderes comunitarios, mayores de edad. Las personas interesadas en hacer parte del movimiento Scout pueden acceder a una mayor información en la Casa de la Juventud o en el despacho parroquial de la Catedral, con el padre Jorge Luis Giraldo.